Llegó el fin y la muestra se fue y se acabó Ilusiones que un día nacieron se van dejando un inmenso dolor Dejas de mí mil recordos que no morirán Y la esencia de tus besos al despertar y la luz de tu tierra no mirar Tú dejaste en mi corazón un dolor de amor Si todo te di para que si lo nuestro terminó Dejas de mí mil recuerdos que no morirán Y la esencia de tus besos al despertar y la luz de tu cielo no mirar Y voy aquí soportando esta cruel soledad Miro al cielo y le pido a mi Dios encontrar la alegría de un nuevo despertar Tú dejaste en mi corazón un dolor de amor Si todo te di para que si lo nuestro terminó Tú dejaste en mi corazón un dolor de amor Si todo te di para que si lo nuestro terminó Deja Dios Por supo Por supo Y te pasa Cuenta Cuenta Ceena Cuenta 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 Gracias.